Yo vivo sano. Sí, sí, claro. Un momento. Pero, ¿sabéis que cada vez hay más estudios que hablan de problemas de salud, problemas graves de salud debido al mal uso del teléfono móvil? Problemas tan graves como el bilioma, un tipo de tumor cerebral, que ocurren a medio y a largo plazo. Para prevenirlo, aquellos que utilizamos mucho el teléfono, tenemos que tomar unas medidas muy sencillas. Cuando más se emite el aparato es cuando estamos hablando. En ese momento en que mantenemos una conversación tenemos que separarlo del cuerpo para que se disipen las radiaciones electromagnéticas que llegan a nuestra cabeza. Un modo muy sencillo de hacerlo es utilizando el manos libres. También podéis recurrir a uno de estos pinganillos con cámara de aire. Y si no, por lo menos, mientras hablamos, separarlo lo suficiente de nuestra cabeza. Recordad, nuestra salud es nuestra responsabilidad. Sí, sin problemas, ¿de acuerdo? La salud es no. Gracias por ver el video.